Bueno, ya estamos de vuelta, qué bueno que se ven con nosotros, ya se encuentra en el estudio que es Sergatica. Gracias, gracias. Bienvenido. Estábamos esperando para justamente que nos contara todo el público allá en Oaxaca, pues esta carrera de tenor, qué tan difícil puede ser, porque al final le cuentas, si la música ya es complicado, pueden moverla, imagínate, música clásica o música como interpretada por un tenor, ¿no? Sí, mi maestra dice la carrera de la paciencia, porque implica muchísimos años de estudio, yo llevo ocho años ya estudiando canto, y bueno, además es estudiar toda la vida, o sea, llevo estudiando desde los 17 años y todo lo que me resta hasta que se me acabe la voz. Oye, pero qué voz, ahorita que saludaste ya fue ese tono. Oye, ¿tiene que ver con esta voz? Porque obviamente tú, luego lo escucha que es grave, entonces tiene que ver que se te facilite ser tenor o no. Yo nací así, nací súper chistoso, pero de hecho me decían, ¿por qué no te dedicas a la locución mejor, no? Por la voz, claro. Este, yo nací en una familia de músicos, pero me empezó a gustar el canto a los 16 años, más o menos, tenía una voz, pues... Y es que a esa edad a lo mejor estábamos cambiando de voz, nosotros los hombres empezamos a cambiar de voz, y no hubo esa transición en mi caso. Bueno, es que tú estás en ese proceso todavía. Está en crecimiento. Y este, cuando inicié la carrera, yo no inicié como cantante. O sea, yo no cantaba nada antes de cantar ópera, yo no hice directamente a Belcanto. Entonces mis compañeros le sacan de onda, ¿no? ¿Cómo que no te dedicaste al mariachi? ¿Cómo que no cantaste boleros o nada? Claro. Yo nada más dije, bueno, voy a cantar y me fui a la carrera en canto. ¿Son muchos cuidados los que tienes que hacer para poder mantener tu voz? Bueno, los desvelos. No, los desvelos no. Ok. No picante. ¿Hielo? ¿Hielo tomar un poco? Bueno, cuando terminas de ensayos, que luego son muy largos, muchas horas, de preferencia no salir al aire frío o consumir refrescos fríos. Sí tienes que andar todo el tiempo con banditas. Ah, no todo el tiempo. Oaxaca está bien rico para andar, así que... Oye, sería increíble, bueno, yo creo que a lo mejor te tienes que preparar antes, pero hubiera sido increíble que nos hubieras deleitear con algo. Claro, yo ahorita, cantar un poquito. Algo como Granada y Abraja. Algo como las mañanitas. No, 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 no. Son temas súper fuertes. Es que hoy dice 15 años de Jesús González. Con mucha resistencia. Siempre me he preguntado, ¿el trabajo de respiración de ustedes como tenores es mucho mayor al comúnmente de un cantante de pop o otro género? Sí, sí. El guardarte respiración la guardas muchísimo. Tienes que saber administrar muy bien el aire, porque normalmente en el belcanto tienes que hacer frases muy largas, de cuatro compases, bueno, dependiendo del tiempo que llevas, pero tienes que saber administrar y poner el aire en todo tu cuerpo, lo más que se pueda. De hecho, hay ejercicios en el que te levantas. Le voy a exponernos uno. Se supone que todos los días, bueno, yo todos los días trato de hacer esos ejercicios, levantarte y empezar a inflar, 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 hasta llegar a los 15, 20 y sacar, sacar. Se supone que se debe sentir el aire. O sea que si fueras un nadador también serías un experto. Sí, yo debería de nadar, de hecho, pero... Oye, cuéntanos de tus presentaciones. ¿Dónde te has presentado? En muchos lugares. Pues estuve el año pasado, a fines del año pasado, en el norte, en Torreón, en Saltillo, en Monterrey, en Los Cabos. ¿Pero tú rastcas en el norte de...? No, yo vivo en la Ciudad de México, pero de ahí me muevo para distintos lugares. Más fácil, ¿no? Como es un punto céntrico, ya decides partir para... Y hace un año que no venía a Oaxaca, anduve vagando mucho tiempo. ¿Y vienes a Oaxaca? ¿Vas a traer algo nuevo para Oaxaca? Hay un concierto muy lindo, que me resulta difícil un poco venir a Oaxaca porque es un lugar muy especial. Para llegar al público, creo que debo planear algo muy especial. Entonces... ¿Podrías decir que como exigente? ¿Un público exigente? Creo que para mí sí, porque soy oaxaqueño, entonces el público tiene que ver algo muy bueno. Porque vienen cantantes como Javier Camarena, vienen cantantes muy buenos y que los recibe el público porque no son de Oaxaca, Olivia Gorra. Pero yo creo que es exigente con uno que es oaxaqueño. Claro. Y como por ahí dicen, a ver si es profeta en su tierra, ¿no? Exacto, nadie es profeta en su tierra. ¿Y cuándo te vas a presentar aquí en Oaxaca? ¿Cuándo los oaxaqueños van a tener el gusto de escuchar tu voz? En Oaxaca se está planeando un concierto para noviembre. Un concierto muy lindo y de hecho está muy padre porque voy a estrenar dos canciones de un amigo oaxaqueño de los Mijes, donde levantas una piedra y sale un músico, ¿no? Claro. Voy a presentar dos canciones de este amigo que es un escritor, un novelista y antropólogo. Ok. Entonces va a estar muy lindo, es parte del programa. Pues cuando se acerque la fecha, bienvenido al programa para que se le pongas al grupo. Ah, claro, sí, 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 seguro. Gracias por la invitación. Nos encantaría de ver a este estudio. ¿Quieres preguntar? Un poquitito, así. A ver, ¿qué les canto? Como si calentaras la voz, ¿eh? No, Matías. A ver, algo que voy a grabar al rato, de hecho. Este de María Grieber. Ok. La canción... ¿Cuál sería? Enamorada. Ok. Me encanta. Somos todos dos. A ver si me acuerdo. Un pedacito nada más para que la gente pueda quedarse como un poquito picada y escuche después algo tuyo, ¿vale? Ah, sí, que vengan a mi concierto. Sí, vamos, dale. Así, enamorada, entrégame tú la caricia suprema de amor, con luz en la mirada, que ahuyente esa lágrima tuya y olvide el rencor. Gracias. Gracias. ¡Wow! 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 O sea, la piel chiquita. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No sé si se ha cumplido o no, pero escuchar tu voz me recuerda mucho a esos cantantes de la época de oro. Sí. Gracias. Me traslada a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a todos ellos. Gracias. ¡Qué emociones! Eso no es la única que dice eso. Sí, qué bueno. Mi maestro me eligió en la carrera porque dicen que tengo un color muy mexicano. Sí. Es extraño eso, yo lo escucho y me suena muy chistoso. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Hoy te hacemos una invitación porque del 22 al 24 de julio se celebra Mercadería del Diseño Segunda Edición. Justamente ustedes van a poder conocer más sobre este evento a través de las redes sociales con sus amigos de Abarrote Diseño. Además, habrá música, ya lo decía Aurora, habrá aguas de sabor y nieves para que ustedes puedan disfrutar de este momento en esa celebración, por supuesto, de la Exa. Pues, chicos, nos vamos ya. Gracias. ¿Qué hacer? Gracias a los que me mandaron. Sí, Carmen. Sí, muchas gracias. Bella, Carmen Flores. Ay, a todos ustedes, muchísimas gracias por estos mensajes. Colorcito también nos felicita. Nos vamos ya hasta el lunes. No, el lunes no hay programa. El lunes no hay programa. El lunes no hay programa. Nos esperamos en el programa especial de la Exa. No se pierdan la Exa otra vez de BBTV. Nos vemos hasta el martes en vivo. Adiós. Bye. Adiós. Adiós.